mis vídeos tienen que ser en bonches de tres sino no son grabaciones y hola qué tal chicos bienvenidos a un nuevo episodio de super mario galaxy en el episodio pasado lo que hicimos fue completar la galaxia de la caja de juguetes hacer la dimensión de bowser hacer el destino ton que había por donde estaba la sala de máquinas y aparte conseguimos las monedas púrpuras de la puerta celestial y ya podemos ser mario volador y bueno en este episodio vamos a ir hacia la última gran bóveda del juego que es esta es una habitación secreta y vaya que es secreto porque literal aquí están las últimas tres galaxias más la nueva que es de una sola estrella pero bueno nuestra primera galaxia de esta bóveda del jardín es la galaxia de la gruta del calabozo la siguiente es la galaxia de la flota de cañones y la última que básicamente debe su nombre a una cosa para el final es la galaxia del paseo infernal las tres galaxias más cabronas están aquí pero no hay que olvidarnos de esta que esta es una galaxia también muy cabrona la galaxia de los la galaxia de los círculos misteriosos al cual vamos a ir en esta ocasión empezamos la última bóveda episodio 23 fíjate bien donde pisas esta estrella puede ser o muy muy easy o muy cabrona ya que esto es aleatoriedad en su máximo esplendor bueno ahora si llega esta vida recuerden que básicamente los círculos se van moviendo de poco a poco recuerden que es materia que si me caigo literalmente me caigo a la nada oye esta parte es jodidísima si toco donde no hay pared me caigo así de simple así de sencillo y literal eeeh que trolle no 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 uff lo menos que me caí justo nooo que trolling ¡No, no, 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 no! ¡Ah, qué troll! ¡No, y deja tú, el Kamek! O sea, el Kamek todavía le da un toque más de dificultad a esta parte Cállate, que la dificultad empieza aquí Con el Mario Boing Sí, tenemos que subir Porque tenemos algo igual a lo que pasó en la fantasmagórica Ya saben lo que pasaba en la fantasmagórica si nos caíamos, ¿verdad? Creo que nunca les llegué a mostrar ese pedazo, ¿verdad? Y qué bueno que ni siquiera se los mostré porque literal era un coñazo porque tenías que empezar de nuevo Joder Ya pasé la pata cabrona Sí, el problema es que no sé dónde Ok Ok ¡No! ¡Puta pared de miel! ¡Puta pared de miel! Y empiezo de nuevo desde abajo, güey ¡Maldito techo! Y dirás tú Bueno, así consigues todos los estrellas Sí Pero creo que Pero nomás necesito dos mil ochocientos más No necesito tantos Creo que Creo que con los que consiga En la gruta del calabozo En la fruta de cañones Y en el paseo infernal Creo que van a ser suficientes, güey Y en la gruta del calabozo ¡Puta pared de miel! OK ¡Vamos! Otra vez Es por aquí ¡Todo sube! Sube Mario de Patatilla Eso sí, estoy haciendo vidas a los güey Ok, nos vamos Ok, lo mejor sería No agarrar los trocitos de De este Los trozos de estrella porque son los que me marcan Más el camino ¡Uy guau! Por eso les decía que no agarraran los trocitos De estrella porque Marcaban camino No, Camex Es que el pedo es que Aquí se empieza a complicar mucho Porque Empieza a ver caminos divididos Empieza a ver Cosas aleatorias Empieza a ver esto Aquí hay tres caminos divididos Y hay que tener cuidado porque Todavía los círculos Siguen este Desapareciendo Mientras Mientras no consiga la estrella Así que Conseguimos la estrella en la nada Let's go Y así empezamos el jardín De bien Conseguiste una estrella Fíjate bien donde pisas Galaxia de los círculos misteriosos 188 Me hacen falta Solo 500 Más Vamos a la gruta del calabozo Vamos a la gruta del calabozo Vamos a empezar de una vez la galaxia de la gruta del calabozo Voy a hacer una estrella de aquí Si aparece La última vez me apareció el cometa Directamente El buque fantasma bajo tierra Oye si es cierto Aquí está la secreta En esta estrella está la secreta Voy a ir por la secreta Así que Galaxia de la gruta del calabozo Ah Hola Estamos de vaca No es probado Estamos de vaca Vamos a la gruta del calabozo En la galaxia de la gruta del calabozo Vaya Me encanta Me encanta Que ustedes Estén descansando Mientras yo tengo 87 Máximo Super estrellas Ah Y básicamente necesito Lanzarme Porque Curiosamente Lo que necesito Para abrir Allá Está justamente Aquí Pero aquí conseguimos Más trocitos de estrella Voy a ir a la otra galaxia De al lado Creo que no Creo que no Más bien Creo que no he intentado Nunca Llegar a esa parte Entonces Volvemos Hacia donde está Para abrir esto Para abrir esto Con Fuego Ok Y abrimos Ok Que monedas Ok Trocitos de estrella En el En el agua No hay más Pero bueno Bueno En esta estrella Está la secreta Por si acaso ¿Dónde está la secreta? Me dirán Bueno Es Si vamos hasta el fondo 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 Verán que hay unas minas Pues bueno Y aquí hay un caparazón Lo único que hay que hacer Es Conseguir el caparazón Y soltarlo Contra las minas Así Y eso se destruye Y sale una Un anillo estelar Y nos vamos Y entramos aquí Aquí hay un boom El cual tiene Una estrella Y lo que tenemos que hacer Básicamente es Ir cambiando la gravedad Hasta llegar Al punto En el cual Podamos Abrir Este punto Y que el Que el boom Solo Se derrita Con el sol Ok Lo malo es que Ese Pincho No se destruye con nada Así que Estello 88 De hecho Debería ir por el Destello Glotón Que está por Cerca Del Del De la Puerta Celestial El 4 El 4 Secreto De Bu La estrella Oculta Mira Voy a ir Por el Destello De una vez Voy a ir Por el Destello Al cabo El destello No está Muy lejos Que es este Creo que me pide 1200 Este destello Y el último Destello Me pide 1600 A ver Este destello Me pide 1200 Si 1200 Abre grande Abre grande Abre grande Abre grande Poder Es que se come Se comió Más de la mitad De mis Estetrocitos Y se ha creado La galaxia Paseo Letal Que no es la última Por si acaso El último Destello No es este Ok De prisa Travesía Fantasmagórica Joder Ya me acordé De esta estrella Y es otra La carrera Contra el King Contra el King Bu De carreras Y es horrible Esta carrera Porque tiene que ser Con Con Mario Fantasma Si o si Y bueno Se viene Así que tú también La quieres Tendrás que competir Claro Entonces pues Ahí vamos Así que bien Se viene Segunda carrera Contra el Bu Esta es más complicada Que la primera Ya te digo yo Me tenia que haber ido por ahí Aquí debemos tener cuidado con las horas Es que esta carrera es más complicada de lo que parece. No, me va a ganar. Aquí me he trabado. Espero que la próxima vez tengan más suerte. Joder, y pierdo una vida, por si, por si faltaba algo para rematar, pierdo una vida, de Free. Y eso también lo hubiera pasado si hubiera perdido también la carrera contra el bug en la galaxia fantasmagórica. Básicamente la clave aquí es usar todos los ventiladores. Así. Hay otro ventilador, ese ventilador también lo tenía que haber usado. Pero no lo he usado porque soy gilipollas. Me he vuelto a atorar aquí. Pero bueno, segundo, según meta, nuevo bug bug. Vaya, 436, 499, no he estado prometido. ¿Es la superestrella? Ok, tenemos la superestrella. Y tenemos con esto la estrella número 89. Ok, has comentado la galaxia, 30 monedas, 57 trocitos de estrella. No pienso guardar todavía. De hecho no tengo el atajo del jardín, eh. Hay otro atajo que es del jardín hacia el estacionamiento. Donde básicamente están Luigi, donde están los Toads. Pero no me acuerdo si era activarlo desde arriba. Por esta perspectiva siempre me caigo. O era activarlo desde abajo. Pero, eh, era activarlo desde aquí. Sí, para que básicamente baje desde ahí arriba hasta el estacionamiento. Oye Luigi, ¿ya no me has ayudado? ¿Qué pasó? Estoy muy cansado. Te dejo a ti ir a buscar a las superestrellas que quedan. Bueno, es otra a buscar a las superestrellas. Vaya. Me ayudaste solo con 3, cabrón. Con 3. Bueno, parte de la fantasmagórica, 4. Ay, tanta dolida tiene Luigi en estos juegos que básicamente es... Increíble. Que aún no haya sido comido por fantasmas en este juego. Así que bueno, vámonos. Eh, he hecho solo dos estrellas en este, en este episodio. Entonces vamos al buque fantasma bajo tierra una vez más. Sí, ¿verdad? Solamente. ¿O qué hice ya? No, hice el de los círculos misteriosos, ¿verdad? No, pasé de largo completamente de la estrella, güey. Bueno. Tampoco pasa nada. Solamente salimos de aquí. ¡Rápido! 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 Ok. Ok. Pues básicamente ahora sí seguimos el camino normal. ¿Qué? ¿Con cuántas estrellas terminé el episodio anterior con ochenta y...? ¿Con ochenta y cuatro o con ochenta y cinco? Creo que esta, esta sería la noventa, ¿verdad? ¡Ahí te dejo salir! Ah, vaya. La palanca. ¡La palanca, Mario! Me quedo sin aire, me quedo sin aire, me quedo sin aire. ¡Gración! Hay una palanca justo aquí, güey. Es que el problema es que aquí hay yo... Ok. Se abre la otra. Y llegamos. No, 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 no. Sube, 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 sube. Mario Mario Mario, sube. Ok. Hemos llegado al buque. Ok. Perfecto. Aquí podemos destruir fantasmitas. Ok. Entonces, aquí básicamente... ¡Oh, no! Es el enfrentamiento contra Camela. No me acordaba que este era el segundo enfrentamiento contra Camela. Este combate es más complicado por la segunda fase. Ok. No, pero el tema de Camela me encanta también. Lo bueno es que ahora te ponen una barrera para que no te caigas del buque. Cómo te pasó en el... En el putísimo... En la... ¿En dónde va la frente? En la nebulosa. En la galaxia nebulosa. ¿Ya ven que la galaxia nebulosa me caí? ¡Ah, maldita basura! Aquí ahora sí te pone la barrera para que no te caigas. Bueno, aparte que no hay caída aquí. Por eso mismo también te la pone. Para que no quieras escabullirte. Ok. Ahora viene lo cabrón. Aquí ya lo invita y aparte me pone dos Kamek. Ok. Vamos con full vida. ¡Ah, malditas! Maldita sea. Cuidado porque Camela me avienta, o sea... Me avienta fuego y los Kamek también, o sea... Se queda muy... Ok. A ver dónde se pone Camela. Ahí. ¡Ah, le di al Kamek! Joder. Bueno. Durante un rato no van a estar molestando a los Kameks. Sí, esta es la noventa. Si consigo esta estrella es la noventa, eh. Ok. ¿Aparecen lobos, lobos los Kamek? Ok, tres. Un golpe de más. Oye, ya no me pongas de aquí. Ya no me pongas de aquí. Ya no me pongas de aquí. Ya estoy atrapado aquí. O sea, ya no me pongas de esta plataforma. Me... 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 Todavía me... 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 Ay, guay. Ok. Que no me pegue el... Se acabó. Este combate es complicadísimo Y va a ser más complicadísimo Cuando tenga que hacer el cometa oscuro Si, esto es cometa oscuro Esto es estrella 90 La gruta calabozo es estrella oscura Cometo oscuro Por si acaso Así que con esta calma Consigue una estrella El buque fantasma bajo tierra 55 toncitos No voy a guardar Y bueno chicos Con esto y un bizcocho Yo voy a dejar el episodio de Super Mario Galaxy Espero que hayan disfrutado este episodio Tanto como yo Y les recuerdo que esto básicamente es La epífice del final del juego Porque solamente nos quedan Estas tres galaxias En las cuales estamos haciendo estrellas Nomás nos recuerdo que Aquí abajito donde estoy yo Está el último episodio Y para allá Para el lado izquierdo Está la lista de la repercusión completa De acuerdo que también se pueden suscribir al canal De SMC Y también al mío Y conmigo será Hasta un próximo episodio De Super Mario Galaxy Este es el último que voy a grabar Porque ya son 9 y 40 de la noche Adiós ¡Suscríbete al canal!